Oficial, 126 millones por Joao Félix. ¡Tendrá nuevo equipo! Joao Félix es uno de los futbolistas más buscados en el presente mercado de fichajes y al Benfica le han llovido varias ofertas por él. Y ahora, un club que tiene enormes deseos de llevarse al portugués, ha puesto sobre la mesa 126 millones de euros por el jugador. Mucho dinero, ¿no? Si quieres saber cuál es prácticamente el nuevo equipo de Joao Félix, entonces quédate con nosotros, dale like a este video y compártelo para que llegue a más gente. Además, suscríbete a todas las redes sociales de La Gambetta, las cuales tienes en tu pantalla en este momento. El delantero de 19 años es una de las grandes joyas del fútbol portugués y gracias a su buen nivel, el Benfica ya ha hecho oficial que tiene una oferta formal en la mesa de 126 millones de euros por el futbolista, situación que ya se le ha comunicado al mercado de valores de Portugal y el club que se llevaría a Joao Félix es nada más y nada menos que el Atlético de Madrid. Así es, el cuadro español pagaría la cláusula de rescisión del portugués, que es de 120 millones de euros, más otros seis por los costos que se supone hacer el pago en plazos. Según el diario ASS, el acuerdo de las negociaciones está hecho por todas las partes y solo sería cuestión de horas para que ambos clubes hagan oficial la transacción, convirtiendo a Joao Félix en el movimiento más caro hasta el momento del mercado de fichajes actual. Y se informa que firmaría un contrato por las próximas cinco temporadas. Por otro lado, en entrevista con el programa Vamos de Movistar Plus, el padre del futbolista ha revelado que su hijo ya ha tenido conversaciones con Diego Simeone, aunque no reveló que fue lo que comentó con él. En su primer año en la élite europea, Joao Félix hizo 15 goles en 26 partidos disputados con el Benfica en la Liga de Portugal, además de también dejar grandes sensaciones en la Europa League, donde se convirtió en el futbolista luso más joven en anotar un hat-trick. Además, los colchoneros tendrán una carta fuerte en el campo con él, pues tras el anuncio de la salida de Antoine Griezmann, el portugués podrá tomar mayor protagonismo dentro de la cancha y ser considerado rápidamente como un referente. Otros equipos que levantaron la mano por el juvenil fueron el Manchester City y la Juventus, pero finalmente el Benfica ha hecho oficial que tiene la oferta formal del Atlético de Madrid por la cantidad total de 126 millones de eurotes, fichaje que solo estaría debajo del de Coutinho al Barcelona, que fue de 160 millones, la de Mbappé al PSG por 180 y la de Neymar también al club parisino por 222. Joao Félix es considerado una de las mayores promesas del fútbol portugués, pero a sus 19 años ya ha demostrado ser un elemento de mucha calidad que puede marcar diferencias en cualquier equipo. Y luego de triunfar con el Benfica, ahora pasaría a formar parte del Atlético de Madrid, uno de los clubes más populares de España que quiere, como ha de lugar, conseguir nuevos títulos. Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima. Y tú, ¿crees que el Atlético de Madrid hace bien en pagar 126 millones de euros por Joao Félix o crees que está un poquitín caro?